En una grabación de seguridad se pudo observar el momento en el que al parecer un menor de edad escaló la reja de una vivienda en el barrio Recreo de la Comuna 1 con la intención de cometer un robo. Este primer incidente tuvo lugar durante la noche, cuando la comunidad ya se encontraba en sus casas descansando. Sin pensarlo mucho, escaló la reja minuciosamente hasta lograr su objetivo de llevarse parte de las letras de un anuncio que, según información suministrada, sería de bronce. En una segunda oportunidad, a plena luz del día, cuando los habitantes transitaban constantemente por la zona, el señalado regresa con la intención de llevarse las piezas restantes del letrero. Después de merodear y observar detenidamente cómo llevaría a cabo su hazaña en el sitio, decide una vez más escalar la reja, logrando llevarse parte de los elementos. Por otro lado, la comunidad espera más seguridad en el sector para prevenir actos delictivos a futuro.